Muy buena tarde, mi nombre es Lourdes Altagracia Valdez, directora de la Escuela Laboral Palmarito, Villa Palmarito, La Vega, Distrito Educativo 0605, La Vega. Esta escuela está laborando desde el 1975, estuve 22 años como docente y luego 5 años en la dirección como directora. En esta escuela inician anual un promedio de 500 estudiantes, 400 personas salen graduados. Los participantes que salen de esta escuela salen preparados para trabajar. Aquí se imparten los siguientes cursos, como es Repostería. Los participantes que salen del área de Repostería, pues, pueden trabajar en su propia casa, como también pueden trabajarle para cumpleaños, bodas, bautizos, entre otros. Además, también contamos con el curso de Belleza y Barbería. En estos cursos, son muchos los jóvenes que se preparan para la vida. Vienen jóvenes de diferentes lugares de aquí de La Vega. Después que terminan este curso, pues ya están preparados para la vida. Saben recortar diferentes cortes, al igual que las jóvenes también, su lavado de cabeza, de rizado, diferentes tintes, diferentes cortes, entre otras cosas. Luego, tenemos el curso de pintura decorativa. Son cursos que se hacen belleza, maravilla, porque varias cosas que tienen en su hogar, que ya no le pueden dar uso. Esas alumnas traen eso como reciclaje, como también en manualidades. Cuánta belleza se hacen en manualidades. Muchísimas cosas que son de mucha utilidad. Quiero decir que desde que inician el curso, a los dos meses o a los tres meses, ya esas alumnas están generando dinero, que es lo que necesitamos en nuestro país. Corte y confección. Cuántas bellezas se hacen en corte y confección, como también en lencerías del hogar. En corte y confección, las participantes pueden aprender o pueden o no aprenden a confeccionarse su propia ropa, blusa, falda, vestido, como también en lencería del hogar, los cojines, las cortinas, corcha, entre muchísimas variedades. Desde que inician el curso, ya están preparadas para la vida. Ya su vida es otra. Da gusto escuchar cómo ellas se expresan después que van avanzadas en su curso. A las personas de la comunidad de Palmarito y de las zonas aledañas, a que se inscriban y que hagan los cursos, porque aquí hay éxito. Ahora podemos darnos cuenta de lo importante que es que las participantes en el área de tapicería antes pensaban que era un área para los hombres, porque es un área fuerte. Pero cuántas bellezas realizan esas participantes y los participantes, porque aquí es una escuela para hombres y mujeres, sin importar la edad de 14 años en adelante, aprenden belleza. Cada día, como persona que estamos aquí dirigiendo, me siento orgullosa de mirar cómo al final del año esas participantes y esos participantes elaboran tantas bellezas. Le pedimos a nuestras autoridades que con su ayuda, las escuelas laborales, cada día tendrán más número de personas que se preparen para la vida. Desde que inician aquí, en esta escuela, pues, de una vez ya la persona tiene la motivación de su trabajo y que tiene la facilidad de trabajar. Les exhorto a todos los jóvenes y las personas que no tienen facilidades de trabajo, no pudieron ir a la universidad por algunos motivos, que se acerquen aquí a las escuelas laborales, que en La Vega tenemos varias escuelas. Y aquí en esta es la escuela laboral Palmarito, que lo esperamos, ya que las puertas están abiertas para todo. No tienen que pagar nada de inscripción, tampoco de mensualidad. Esto es gratuito. ¿Cuáles son las exigencias? Solo deben traer copia de cédula y acta de nacimiento para su inscripción. Así es que lo esperamos a todos con las puertas abiertas. Que Dios les bendiga.